¡Hola amigos! Soy Ariel y este es mi canal que se llama ¿Qué hacemos ahí? Bueno, 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 pues hoy estoy aquí como podéis comprobar, pues no tengo muy buena cara y pues tampoco tengo muy buena voz. Pero es porque estoy mala con la regla, ¿vale? Y me duele todo mi cuerpecito, sinceramente, desde la punta del pie hasta la cabeza, ¿vale? Bueno, ustedes diréis, Ariel, ¿qué vas a hacer hoy? Pues hoy lo que voy a hacer va a ser una rutina antes de irme al instituto. Me acabo de levantar, como podéis comprobar, mis pintas y no tengo ni ganas de ir al instituto, pero lo que pasa es que hoy tengo un examen y pues tengo que ir claramente porque tengo que ir porque tengo que aprobar el examen, ¿sabes? Así que bueno, ustedes diréis, Ariel, ¿por qué no vas otro día y lo haces otro día? Voy porque hacer los examen otro día es un lío y que estoy con la regla, que tampoco estoy aquí con fiebre o yo qué sé. Que sí, que molesta mucho y que duele mucho, sí, pero me tengo que aguantar porque es naturaleza con la que tengo que convivir toda la vida. Bueno, hasta los 50 por ahí. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Pues yo me voy a dar una duchita. ¿Por qué? Pues porque como con la regla uno se levanta y pues está, se siente sucio, ¿no? Pues no me siento limpia y pues lo que voy a hacer va a ser ducharme porque es que como me traje así de instituto de verdad que no puedo, no aguanto. Y eso, voy a ducharme y si veis que no voy a hacer la cama, ¿vale? Os voy a explicar antes así para que ustedes no digáis a Ariel qué puerca voy a hacer la cama. Es porque yo soy de las personas que se va al instituto y deja el cuarto ventilando. Así que lo que hago es dejar la ventana abierta y la persona subida y al llegar del instituto hacerla para que esté ya bien ventiladita. Así que bueno, como os he dicho, me voy a duchar. Pero antes tengo que coger lo que viene siendo ropita pues para ponerme. Pero mirad, aquí tengo yo así todo encima de la cama, ¿vale? Una sudadera que cogí ayer que me la dejé allí encima de la cama porque es nueva. Mirad qué bonita es. ¿Vale? La verdad que es bastante, bastante bonita. ¿Vale? Pone Gil. No sé, no tengo buena pronunciación, ¿vale? Chicas, pone. Y pues es bastante grande. Y caliente. Ay, se me desenfoca la cámara. Vuelve. Ay. Es bastante grande y calentita. Y pues lo que me lo voy a poner con unas mallas, ¿vale? Estas de aquí. Ay, perdón, pero es que no se me pasa de todo mucho en moco, ¿vale? A ver. Con estas mallas de aquí. ¿Vale? Mayas, mallitas, mallas. Bueno. Lo que es... Me estoy, me estoy dando ya. No sé ni lo que hace. Ducharme. Me voy a duchar y una vez que me acabe de duchar voy a preparar el neceset con las cosas necesarias pues para sobrevivir en el instituto un día con la regla. Que no son muchas cosas, pero son las cosas que se necesitan, como os he dicho, para ir al instituto con la regla. Bueno. Antes de irme a duchar, me gustaría daros una ventaja que tiene tener el periodo, ¿vale? En el instituto. Ustedes dirán, Ariel, ¿qué ventaja va a tener eso? Si te manchas entera, estás pringosa, te sientes sucia. Mira. Ahora con el tema del COVID y todo eso tiene una ventaja. Entonces dirán, venga, Ariel. ¿De una hora está lista? Bueno. Pues mirad. O sea, no pasa, ¿vale? Que estáis en el recreo también o en clase. Y hay muchas personas que quieren ir al baño. Acumulándose personas. Y siempre te suelen decir, no, tú cuando vayas Pepito o cuando venga Furanito. Y bueno, pues ustedes no pasa nada. Ustedes acercáis al profesor y dicen, profesor, es que tengo el periodo. Y pasas primero. Pasa. De Furanito a Venganito y... Y Pepito, ante tuya, a tú y ellos. Y bueno, la verdad que eso es una ventaja bastante buena si realmente necesitas ir al baño, ¿vale? Que os digo yo, que yo he visto a gente teniendo que tiene el periodo con tal vez que el profesor les deje. Pero bueno, no me voy a enrolla más y me voy a duchar porque se me va a hacer tarde ya. Y pues no es lo que queremos porque no plan de llegar tarde y más al examen que lo tengo a primera hora. Así que bueno, me voy a duchar, a la vez me voy a relajar porque estoy un poco nerviosa por el tema del examen. Y ahora pues os explicaré así un poco por encima. Y pues lo que yo me suelo llevar para un día de instituto con la regla. Así que bueno, ahora nos vemos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí ya vestiditas y un poco más animadas porque la duchita quita todos los males. Esa con agua calentita ahí por las mañanas. Qué bonito he tenido yo ya de ducharme. Y mirad que bien me queda mi sudadera. Perdón si se me cortó la cabeza. Pero es para que veáis la sudadera. Mirad, además es súper larga. Me llega por las rodillas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, qué cambio daba, qué felicidad tengo ahora encima. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues yo tengo ya preparado mi neceset, ¿vale? Para pues las cosas que me llevo cuando tengo el periodo. Pero voy a sacar las cosas para que ustedes las veáis. Que no tengo muchas cosas. No tengo aquí que se diga, uy Ariel, ¿dónde puedo conseguir eso? Qué guay. No, la verdad es que es algo que más o menos casi todo el mundo puede tener a manual. Me saco todo. Y por cierto, mirad qué cuco. Y qué bonito es mi neceset. Mirad, qué cuco. Enfoca, perdón si no enfoca tanto. Mirad qué bonito por delante. Y por detrás tiene una muñequita con un pescadito. Bueno, vuelvo aquí. ¿Qué es lo que tengo? Pues mirad, lo que tengo son tres compresas. Vale, que normalmente me suelo cambiar una vez o dos. Pero ya sabéis que es más, mejor pues llevar precaución. Yo en mi caso utilizo la super, las más grandes del... Las más grandes del todo. A ver si me ha cogido maturito, lo ves. Es que yo... Bueno, las más grandes del todo porque mancho muchísimo. Es que solamente depende de cómo manche el tipo de compresa que tienes que coger. Pero bueno, yo cojo el más grande de esto. Y así ya me quito de mancharme entera. A ver, que cuando no voy al instituto y eso, también suelo coger las normales. Perdón si me trabo, pero es que... Por las mañanas no soy muy yo. Muy cotorra yo, ¿vale? Por decirlo así. Sue utilizar tabelas normales cuando soy en mi casa y eso. Cuando no tengo miedo de mancharme. Porque si me mancho en casa me limpia esta. Pero si me mancho en el instituto es un follón. Bueno. ¿Qué más llevo? Pues llevo una toallita por compresa. Es decir, si llevo tres compresas, pues me llevo tres toallitas. Estas son toallitas íntimas. Para eso mismo, para... Para limpiarse. Hombre, claramente, para gozar a la toallita. Pero bueno, usted ya me... Ay. ¿O qué? Ustedes ya me entendéis, ¿no? Cuando digo toallita íntima. Y bueno, ya lo... Perdón si me desenfoca mucho a la cámara. Pero es que no sé. Como solo hay luz de esta, pues lo que hace es que se desenfoca. Nada. Yo me entiendo con la cámara. Y ya por último, ya que llevo son Kleenex. Porque nunca está de mal llevar papel o algo, ¿vale? Por si no hay. ¿Vale? Y pues lo meto todo de vuelta al necesito. Bueno... Tutu... 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 Ahora voy a coger la mochila. Para que veáis el apartadito que le tengo a... Al neceser, ¿vale? En la mochila. Mirad. A ver. Ahora voy a quedar allí un segundito en lo que cojo la maleta, ¿vale? Ok, ya no sé cómo voy a subir esto porque es que me duele todo. Una. Dos. Tres. Dios mío. Subía. Bueno. A ver. Por aquí la voy a apoyar, no sé cómo, ¿vale? Bueno. ¿Dónde está el neceser? Aquí. Mira, os voy a acercar para que ustedes veáis, ¿no? Mira. La bolsilla, va a decir. La maleta normalmente tiene dos bolsillas a los laterales, ¿no? Pues yo meto en uno el agua. Pero que esta vez el agua está adentro, no sé por qué. Bueno. Y en el otro pues suelo meter, cuando estoy con el periodo, el neceser. Es que estoy con una mano, pero bueno. ¿Conseguiré meterlo? Venga, ponédmelo en los comentarios. Ahí. Ya lo hemos conseguido. Pone. Ahí, ¿ves? Un bolsillito a lateral. Es solamente el neceser. Lo pongo con aquí, ¿vale? Ahora me voy a ir en breve. Cogeré el ensayuno, te serviré y me iré. Pero antes de coger el ensayuno me gustaría deciros algo. A ver. Deciros que si os duele, si estáis muy 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 mal por la mañana, pues lo que tenéis que hacer es tomarse la pastillita que normalmente os sueléis tomar, ¿vale? Pues para así ir con menos dolores. Y os aconsejo, si no queréis sufrir mucho en el instituto, no llevarse pues galletas o algo que contenga chocolate. Porque estando con la regla suelta mucho el vientre. Y hace que duela muchísimo. Así que yo os aconsejo llevarse frutita si no queréis cagar por las patas abajo. Por decirlo más directamente. Bueno, ahora sí. Voy a coger algo de desayunar. Y pues, ahora nos vemos. Si pudiera ir ya con la cámara, pero es que la maleta, la cámara, el móvil, no me da para más. Bueno, pues ya estamos aquí. Y aquí está esto aquí. En la cocina, ¿vale? Y el reto que va a ser va a ser echarme un vasito de leche. Porque no les sirve nomás nada. Que no me voy a poner a tomar mi galleta de chocolate. Porque como ya os he dicho, vais a acabar muy mal. Vale, esperad un segundito, ¿vale, amigos? Que voy a coger la leche. Aterrizame en puta cara. Aquí. Nos echamos un vasito. Y ahora vamos a coger el del instituto. Que ya lo tengo previamente preparado. Que voy a coger también, ¿vale? Que es, pues son dos manzanitas. ¿Vale? Las he metido en una bolsa hermética. Y deciros que las he lavado, ¿vale? Antes de... Y no deciros que las he lavado. Voy a ver mi leche. Que es fresquita. Ahora se me va a quedar, ¿eh? El bigote. Deciros que para unas cosas se necesita calentito. Y para la otra, fresquita. Es decir, yo tengo mucho frío. Pero la ducha la necesito calentita. Y el vasito de leche, fresquito. Que realmente... Es bueno. Y ahora lo que va a ser va a ser meter... Las manzanas en la mochila. Pero no sé, si subiera mochila... Ojo, bajar las manzanas. Bueno, venga. Ya baja las manzanas. Estoy aquí, ¿eh? Las meto dentro. Sigo aquí. No me he ido. Ahí. Y ahora cogemos la maneta. Ay. Dios mío, ¿cómo pesa esto? Toma. Parece que en vez de llevar cuatro libros, yo guardo dos. El de todas las asignaturas. Bueno. Ahí. Terminada. El bigote. No, Ale. Desarmando la cocina. Parte 1. Bueno. La leche al frigo. Un segundito. Mira, mira, mira. Mira. Chaki, chaki. Aquí. Bueno. Ya no me tengo que despedir de vosotros. Mira, qué cocina más chula. Cada que yo enseñar algo se tiene que doblar. Bueno. Mira. Qué cocina más chula. Aterrizamos. Acá nada. Vamos. Apergamos aquí. Oh, el araceno de rojo. Qué guapo. A ver, aquí. Tengo luces LED. Bueno. Cogemos la chave porque están aquí. Esta sí. Aquí. Y bueno. Antes de abrir la puerta. Ya no abrí. Y bueno. Espero que os haya servido. Pues mi tip para ir al instituto con la regla. Y ahora os voy a mandar un besazo muy fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y os contaré en el próximo vídeo. Cómo me ha ido el examen. Adiós.